Nos conectamos a la provincia de Córdoba. Vamos, señores. Allí está Mariano Vítolo. ¿Me escuchás? Mariano, Mariano de este lado. Mariano, Mariano. Hola, Mariano. Buenas tardes. En Rosario, no en Córdoba. En Rosario estás. Claro, porque firmaste con Newells. Así es. Sí, señor. Perfecto. ¿Y cuánto hace que estás instalado ya en Rosario? Contanos. Y hace 10 días. Hoy van 10 días. Recién llegadito. ¿Dónde te instalaste? ¿Buscaste un departamento? ¿Estás instalado en algún lugar que te cedió el club? ¿Cómo es tu ciudad? En un hotel en el centro y buscando casas a ver qué podemos conseguir. A ver qué se consigue. Rosario está hermosa, ¿no? Rosario, bueno, Córdoba también es una ciudad hermosa. Todo el país es lindo. Pero, ¿cómo te ha recibido Rosario? ¿Conocía allá? ¿Te gusta? ¿Te sorprendió? ¿Cerca del club? Conocía muy poco, la verdad. En estos días estoy aprovechando. Caminé un poco por acá, pero tampoco tanto. Justo me tocó también viajar. El otro día jugamos en Junín. Claro. Así que de a poco voy conociendo la ciudad. De a poco voy conociendo la ciudad hermosa. Y aparte, yo siempre digo lo mismo. Rosario es nuestra Las Vegas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, para mí me arrepentía en nuestra Las Vegas. Pero Rosario también. Tiene lo suyo. Si te gusta la joda en Rosario, encontrás seguro. ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo te va González? Te saluda. ¿Cómo te encuentras este presente en Rosario, en Newell's, después de tu surgimiento en Vélez, de aquellos títulos que ganaste con Vélez en 2012, 2013, de haber pasado por el fútbol griego, por el fútbol español? ¿Qué vítulos nos vamos a encontrar ahora allí en La Lepra? Bueno, con un poco más de experiencia. En esos equipos que nombraste cuando empecé en Vélez, en Colón, recién empezaba a jugar, tenía pocos partidos. El hecho de irme para afuera también me habilitó a vivir nuevas experiencias y hoy creo que llevo un poco más maduro que en ese momento. ¿Tenías ganas de volver a jugar en el país? Sí, la verdad que sí. Había estado tres años afuera y cuando se presentó la posibilidad no dudé. ¿A qué edad te fuiste afuera, Mariano? A los 25, casi recién cumplido. Claro. O 28. Sí, hay chicos que se van bastante más jóvenes. Así que me imagino que ya con una vida un poco más armada, porque un pibe de 17, 18, que se va a vivir afuera, es como, bueno, arranco. Pero ya a los 25 tenés la vida un poco más acomodada. ¿Cómo fue el irte a vivir al exterior? ¿Fue una decisión familiar? ¿Cómo se manejó eso? Sí. A ver, yo estoy casado. En ese momento recién teníamos un nene de un año y al principio pensamos mucho porque era Grecia. Claro. Para empezar, que escriben otro idioma. Es con dibujitos escriben, ¿no? Otro idioma, otro. A ver, por suerte nos manejamos bastante en inglés y nos tocó Atenas, que es una ciudad que habla bastante inglés. Entonces, con eso zafábamos un poco. Linda ciudad, ¿no? Es familiar, sí. Linda ciudad. Y después España, ahí ya fue un poquito mejor todavía. Sí, ahí también. Ahí ya el mismo idioma, más tranquilo. Una calidad de vida muy buena en cuanto a seguridad y estar tranquilo. Claro. ¿Y ahora la familia adaptándose a Rosario? Sí, ahora, bueno, estoy solo por el momento hasta que encuentre la casa. Mi mujer con los nenes están en la casa de mis suegros, esperando a que todo salga. Claro, esperando a que encuentres la casa y ya se van para ahí, ¿no? ¿Cuántos años tienen los nenes? Tengo a Luca, que es el más grande, de cuatro años, y Sofía, de un año y medio. Ah, chiquitito, ¿no? Porque también tenés el shade de los colegios, ¿no? Ah, por eso. Lo tenés que andar cambiando de colegio, pero bueno, a esa edad todavía es más fácil moverlos de colegio. Y en tu país, sí, claro. Claro, y sobre todo en tu país, ¿no? Pero qué importante el apoyo de la familia, ¿no? En todo este tipo de decisiones. En la carrera de un futbolista, te hablábamos recién con Pablo Miglione, ¿no? Qué importante el apoyo de los tuyos. Sí, más que nada, porque, a ver, tu mujer te tiene que acompañar y, a veces, por ahí ella quiere hacer sus cosas, tener su trabajo, y no puede. Claro. Porque, a veces, no sabes si estás un año, si estás seis meses. Entonces, a veces, un poco se complica y, para nosotros, no es tan complicado, sino para ellos que nos tienen que acompañar. Totalmente. Sí, Gonza. Le quería preguntar, porque cuando Newell lo contrata, tanto a él, como, pará, porque estoy olvidando de algunos de los nombres, a C. Turbó y también a Fontanini, explotó en las redes sociales las tres contrataciones, pero, en realidad, comparándolos con una serie muy conocida del último tiempo, que es Stranger Things, que es una serie que ha roto, que ha explotado en los últimos años, en sus dos temporadas. ¿Por qué? Porque el señor Mariano es muy similar de aspecto al protagonista de la serie. Mirá vos. ¿Qué es un chiquilín? Si estás igual. ¿Cómo es eso, Mariano? Te lo habrán dicho. Es que, hoy día está complicado, yo era fin de mes y, bueno. ¡Claro! Le tuviste que meter un extra, ¿no? Mirálo. Ahí te estamos viendo, justamente, en una foto, vos firmando el contrato con la camiseta de Newells, y el chiquilín de la serie arriba, por el corte de pelo, también tiene que ver mucho, me parece. Y acá están los otros protagonistas de la serie. O sea, son los tres Juanes Newells hoy. Claro. Y son como los tres protagonistas pequeños. Y hagamos la versión argentina, ¿no? Hagamos la versión argentina en Rosario, ¿no? Se ríen, me imagino, de todo esto, ¿no? Sí. A ver, si te enojas... ¡Claro! Sí, sí. Es peor. No, no, es peor. Peor. Hay que reírse de los memes, absolutamente. A ver. Camito Galá, el de Stranger Things, un montón de cosas. Entonces, si no te reír... Está bueno. Está bueno tomárselo con humor y divertirse. Tenemos un gol para compartir que hizo el otro día. Exactamente. Ya está pagando con goles el amigo. Exactamente. Ya le vuelve con goles el pase. Vamos a verlo, dale. Aquí estamos viendo lo que pasaba en Copa Argentina. Newells ya estaba ganándole 1 a 0 a Defensores Unidos. Jugando bastante de contras ya en los últimos minutos del partido. Faltaban 15. Y el señor ya pagó con gol. Está bueno, ¿no, Mariano? Arrancar así con el pie derecho. La gente va tomándote confianza. Seguramente para vos también te genera confianza esto de... Es un partido oficial, nada de pretemporada, nada de partido amistoso. Claro. Comenzar marcando un gol. Sí, aparte que no estoy acostumbrado. Claro. Contré en una situación donde pocas veces estoy y por suerte no fallé. Eso es importante. A lo marco rojo entrando por el medio del área. Escuchame, para definir. Así es, así es. Porque estamos repasando la jugada. Es una contra muy rápida de Newells. Pero entras vos solo por el área. Pero solo, solo para definir de zurda. Sí, porque fue una contra. Y el delantero justo llegaba un poco más atrás que yo. Así que me quedé solito. Fue el que más confianza tuviste en la contra. Igual la pared en la mitad del campo la tirás vos. Vos le devolvís la pelota al delantero bien adelante. Y vas corriendo al centro del área. Perfecto. De manual. Impecable. Sí. Impecable. Salió bien, salió bien. Salió bien. Salió. Bueno, que se repita mucho en este torneo. Gracias, Mariano, por este ratito. Te mandamos un abrazo grande. Y éxitos en esta nueva etapa en Newells. Un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan buenas tardes. Gracias. Mariano Vítolo. Ahí en Newells al Voz de Rosario. Una carrera, ¿eh? Metió Vítolo también en Grecia, en España. Aparte desde muy chico, ya logrando dos títulos en la Argentina. Ambos con Vélez. Habiendo podido probar un poco el fútbol europeo, regresándolo aquí. Y aparte ser igual el protagonista de Stranger Things. Tiene un kiosco ahí como para acomodarse con el fútbol. La de Stranger Things me la había perdido muy buena. Muy buena. Sí.